El partido es muy importante, jugamos en Mestalla delante de nuestro público contra un gran equipo y nosotros tenemos que mostrar nuestras intenciones, nuestras ideas que tenemos para este año. Seguramente que mañana veremos un Valencia mucho mejor, mucho más fresco, mucho con mejor idea de lo que queremos hacer y seguramente un Valencia que vamos a ir afinando cosas. Queremos ser un equipo campeón, queremos ser un equipo ganador, qué mejor que demostrarlo contra los grandes. Son equipos de la Champions League, los equipos grandes, equipos campeones y entonces nosotros es una buena prueba para nuestra mentalidad. Queremos construir un equipo campeón, queremos construir un equipo que vaya por sus rivales, un equipo que se convence en sus posibilidades. Entonces yo creo que es muy buena prueba contra los grandes, contra campeones, para ir mostrando intenciones. En este momento nuestro delantero es soldado, Roberto es nuestro jugador por ahora y nosotros es evidente que por si ocurren las cosas debemos de ir preparándonos. He visto un hombre con ganas de meterse en nuestro proyecto, con un hombre implicado, pero bueno que ahora parece que las cosas van cambiando y que existe posibilidad de su marcha. Entonces bueno que nosotros, si llega a consumirse esto, pues tomaremos el plan B. Si llega este momento, esta sociedad estará preparada para seguir funcionando y siendo grande. Pero repito, estaríamos encantados que Roberto se quede con nosotros. Un hombre muy implicado aquí, sabemos que si se queda va a quedar con todas las consecuencias y con tranquilidad de que va a hacer cosas bien, mañana primero debe incorporarse en ayunas y hacer pruebas médicas y luego por la tarde acudirá al partido. Y a ti por ahora es nuestro jugador y nosotros contamos con todos nuestros jugadores y entonces bueno que mi deber como entrenador es aprovechar todo lo que tengo y sacar máximo rendimiento. Oriol está en el nivel del equipo y está muy bien físicamente y está a tope y está preparado para jugar lo que el entrenador necesita. Tenemos dos grandes porteros y es una garantía para un club grande como es Valencia y que si no sale ninguno yo estoy encantado con dos porteros grandes y es evidente que uno va a jugar y otro tendrá que luchar para desbancar al otro. Tengo bastante personalidad para tomar decisiones y las tomaré y ellos lo saben perfectamente que a mí estas cosas no me influyen para nada lo que jugadores digan en la rueda de prensa. Lo único que valoro es el campo. Sobre el sistema es una simple foto y nosotros no queremos cambiar mucho el funcionamiento como funcionaba el equipo del año pasado con toque que queremos nosotros dar a nuestro Valencia. ¡Gracias!